¡Hola! Hoy por fin voy a hacerle una actualización, una mejora a mi laptop. Así que me van a acompañar. Por fin, después de tanto tiempo, tengo la posibilidad de comprarme un disco duro de estado sólido, un SSD. Y tenía varios días pensando si lo hacía o no lo hacía y finalmente me decidí porque obviamente lo puedo usar con mi laptop actual y si compro una laptop nueva o la actualizo, puedo comprar una sin un disco duro de estado sólido y por supuesto adaptarle a ese. Entonces me pareció más bien una inversión y de verdad que la mejora que va a tener mi computadora es mejor sobre todo para editar. Entonces, este, vamos a ver cómo nos pasa. Tenía varios días buscando en Amazon y otras páginas para comprar por internet los discos duros. Pero antes de eso quería estar seguro de comprar algo que valga la pena, de saber qué es lo que estaba comprando. Así que obviamente en vez de Google me metí en YouTube a ver videos explicativos sobre los discos duros. Y de verdad que encontré poca información hasta que me encontré con un video. Me encontré con un video donde explicaron muy bien qué disco duro era mejor, por qué, por esto y aquello. Y bueno, realmente me decidí por un Samsung. Un Samsung Evo 860. Y pues llegaban el sábado, hoy es viernes, y por ser impaciente como un muchachito, creo que voy a ir a una tienda, un Best Buy, a comprarlo yo, tenerlo en frente. Sí, es que no es más caro. Vamos a ver cómo me va con el precio. Vamos a ver cómo, qué tanta diferencia hay del precio en internet al precio en la tienda. Y si me ofrecen las mismas garantías y las mismas cosas. Me acabo de dar cuenta que Best Buy abre a las 10 de la mañana y yo voy, son las 9 y 30 y algo. Y ahorita viene el MAM para que abren a las 10, así que, y creo que me faltan como 9 minutos, 8 minutos para llegar. Así que, por impaciente, me va a tocar esperar un ratito afuera, pero bueno, no es tan temprano. Vamos a ver igual. Temprano. Abren a las 10 y literalmente hay una Santa María allí, cerrada. Está abierta la puerta que dice salida, pero no sé si, no creo que me den pasar. Sí, ahí viene un empleado. Este es el tipo de descuento que yo necesito en Best Buy, el de 60% de descuento. Listo. Por fin, mi disco duro externo Samsung de 1TB. Bueno, lo que pasó finalmente en Best Buy resulta que yo vi el precio, un precio por el disco duro en Amazon y fui hasta Best Buy. Error mío que no chequeé antes cuánto estaba en Best Buy, pero también fue lo mejor que pudo haber pasado. Porque cuando llegué resulta que estaba como 30 dólares más, más caro. Entonces yo lo que hice fue que lo vi y de terco pregunté si ellos, o sea, si era el precio, si había un descuento o algo así, porque en Amazon lo había visto más barato. Entonces el muchacho me dijo que puede hacer un price matching, que básicamente quiere decir que si ellos confirman que Amazon lo vende más barato, ellos me lo iban a vender a ese precio. Revisé en internet, él vio el precio y confirmó que lo vendía a Amazon y también lo enviaba a Amazon. Entonces como eso pasaba así, como ese era el caso, entonces ellos podían hacer el precio. También lo, o sea, para que lo tomen en cuenta, también me pasa con, también lo hacen con Walmart, Office Max, Target y otras tiendas, eBay supongo, no sé. Pero tienen que venderlo ellos y tienen que enviarlo a ellos y todo tiene que ser a mi obra. Así que bueno, el disco duro externo, viene solo el disco duro en este case de plástico y el manual, que recomiendo leerlo, generalmente traen cositas escondidas que te dicen que descargar. Así que bueno, voy a hacer la copia, voy a clonar mi disco duro de mi laptop aquí y después lo vamos a instalar. Listo, ya copié la información de esta laptop a este disco duro externo. Vamos a hacer el cambio de disco duro. No se olviden nunca de sacar, dependiendo de la mía es un HP, de sacar el lector de disco y la batería antes de desarmarla. Y revisar siempre debajo de las gomitas, las gomas antiresbalantes que tienen casi siempre, todas las laptops tienen tornillos escondidos debajo de eso. Y si lo intentan abrir a la fuerza, sin quitar esos tornillos, se puede romper la base. Aquí está mi disco duro. El puerto es SATA. Listo. A probar ahora. Ya instalé el disco duro y vuela, vuela. La computadora se prende en 15 segundos. Menos, no sé, tengo que sacar el tiempo, pero se prende muy rápido. Premiere se carga en 5 segundos. Se cargó en 5 segundos Premiere y abrió un proyecto y se cargó en 3 segundos el proyecto. O sea, no sé, del otro mundo, una cosa del otro mundo. Así que bueno, lo probé, apenas lo conecté y funcionó a la primera. De verdad que primera vez que hago algo y no lo arruino a la primera, para no decir otra cosa. Así que bueno, ese fue mi día de hoy. Hice mi upgrade a la laptop y estoy contento. La ventaja de esta actualización que hice es que son cosas que, las cosas que le he comprado son cosas que puedo mover a una laptop nueva que me cumple en un futuro. El disco duro externo que tengo, ahora, perdón, interno, de estado sólido, lo puedo pasar a una laptop nueva que no sea de estado sólido. Me va a salir más económica esa laptop, entonces va a valer la pena. Y si viene con 8 GB de RAM o 4 GB de memoria RAM, ya yo compré una memoria RAM para esta que fue el upgrade que hice hace unas semanas. Y ahora puedo tener una memoria RAM para mi próxima computadora. Entonces, todo bien. Así que nos vemos, no sé cuándo, pero nos vemos en otro vlog. ¡Gracias!